Hola chicos, hoy traemos un vídeo tenebroso, tenebroso, con unas puertas que no sabemos lo que hay dentro de estas puertas, en la oscuridad de la noche. Mira todos los bichos que hay por aquí. Madre mía, rancha. Bueno, ahí tenemos las puertas. ¿Qué habrá ahí dentro? No sabemos lo que habrá. Aquí hay un creeper. Aquí hay una cabeza de dragón, que es la puerta número 2. Y aquí tenemos puerta número 1, que es un creeper, como habíamos dicho. Y aquí tenemos la puerta número 3, que hay una calabaza. ¿Qué crees tú, rancha, que puede haber dentro de estas puertas? Madre mía Bueno, ¿qué puerta podríamos abrir primero? En la dos ¿La dos? ¿Tú estás segura? Sí, sí Bueno, vamos a dar otra vueltecita Para ver qué puerta abrimos ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hay ahí, Arantxa? ¿Qué es eso? ¡Porqueros! ¡Porqueros, zombis! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Porqueros, porqueros! ¡Adiós, porqueros! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto, Paco! ¡Taco, saco! ¿Y ahora qué puerta podríamos abrir? ¿Número tres? Esta puerta número tres ¿Qué puede haber ahí? ¡No lo sé! ¡Ay, qué susto me he pegado con un esqueleto que ha venido! ¿Será posible? Bueno, ¿vamos a abrirla ya o qué? ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué me da mierete! ¡Chantan, chantan, chantan, chantan! A ver, 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 ¿qué crees que habrá aquí? ¿Qué crees que habrá aquí? ¡Chantan, chantan! ¿Qué crees? ¡Ah! ¡Un crimen! ¡Un crimen, un crimen! ¡Cierra, cierra! ¡Ay, qué susto! ¿Sí? Sí. Yo solo he visto uno y me he asustado. Pero puede que haya más, ¿no? Sí, como 10 o algo así. He visto 10. Bueno, pues solo nos queda abrir esta, que no sabemos qué habrá de hecho. ¡Mira, un cofre! ¡Un cofre, un cofre! ¡Los bichos! Vamos a por esos bichos que hay en esas puertas, a ver si terminamos con ellos. Sí. Así podemos otro día hacer otras sorpresas que habrán aquí en estas puertas. Bueno, ¿por cuál empezamos primero? ¿A cuál le atizamos? Pues a lo que fuimos primero, ¿no? ¿A cuál? ¿Por qué los zombies? Sí. ¡Prepárate! ¡Venga, porque los zombies! ¡Toma! Le he pegado un arcazo, pero me falta la flecha. ¡Madre mía! ¡Qué mal se me da esto! ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ha caído abajo esa flecha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Ja! Mejor que tú. ¡Toma! ¡Que no le das con el arco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ale, ya nos hemos cargado uno! ¡Vamos, vamos! ¡Por fin! ¡Ale! ¿Ahora qué nos queda? ¡Ehm, pues... ¡La tres! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Ale, que no es Creeper! ¡Que se nos escapa, que se nos escapa, Arantxa! ¡Dispárale! ¡Ale, que se nos quema! ¡Que se nos escapa! ¡Dispárale, dispárale! ¡Sí! ¡Es que no se ve nada! ¡Es que no se ve nada! ¡Yo le estoy dando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro, ay, otro, ay! ¡Otro, que no te escapes, Creeper! ¡Tendrás tu merecido! ¡Por morderme! ¡Eso lo que he intentado! ¡Ajá! ¡Es verdad! ¡Oye, creo que se está haciendo de día, Arantxa! ¡Mucho! ¡Se van a quemar! ¡Que tú ya estás harto del arco! ¡Yo sí! ¡Toma! ¡Estoy harto un poco del arco también! ¡A final voy a tener que coger la espada! ¡Porque si no! ¡Es que está muy chulo! ¡Es que está muy guapo! ¡Toma ya! ¡A espadazos! ¡Venga, vamos, Arantxa! ¡A espadazos! ¡Que te doy los... ¿Quitamos? A ver, fuera, fuera, bichos A ver, se terminó la historia ¡Bien! ¡Se está haciendo de día! ¡Van a quemar todos los demás bichos que estaban afuera! Bueno, vamos a ver cuando se hace de día, ¿sabes lo que pasa? Que se queman los esqueletos, los zombies... Bueno Ahí, ahí han empezado a arder Mira cómo arden ya Los esqueletillos Casi no nos tenemos que molestar de matarlos Porque ellos mismos están ardiendo, ¿verdad? Ya Si no nos quemaríamos nosotros también Aunque estamos... Claro Mira la araña Mira, mira Cómo arden Es increíble Ya se están... Ardiendo, ardiendo Eso por meterlos en mi casa Ardiendo Un día se metieron en mi casa Mira, Arantxa, se había una cama ahí Podríamos haberlo hecho ¡No te escapes, no te escapes! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Me terminó! Bueno, chicos Y si os ha gustado este vídeo de las fuerzas cerebrosas ¿Y queréis que hagamos más? ¿Qué tiene que hacer, Arantxa? Pues darles muchos likes ¿Qué resto de likes, papi? Pues no lo sé, poquitos a poquitos Con 100 likes hacemos otro, ¿qué te parece? 200 likes Eso... Vale, vamos 200 likes Venga Bueno, chicos Pues nada Hasta el próximo vídeo Adiós, amiguitos Adiós, adiós ¡Mua! Espada de diamante contra pico de diamante ¡Ya! ¡Ya! Toma, espada de diamante contra pico de diamante ¡Mua, espada de diamante contra pico de diamante! ¡Mua, espada de diamante contra pico de diamante! ¡Gracias!